Hola Marta ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? El Caminito En la vereda del frente Cruzando el boulevard Congelado en la frente Aunque me beses la boca no es suficiente Y recordé todo Especialmente el corazón El corazón sobre todo Que todo lo llevo perfecto Lo que aún no se ha roto Ha comido muy poquito Venga, hay más Guardado Venga dentro en mi pecho izquierdo Guardado Aquí adentro en mi costado izquierdo Venimos caminando Están proyectando sin él Están dando los años locos No quiero guardar nada No quiero callar más Están dando los años locos No sé si podré curarme de esta Hola Hola Resulta que no sé si podré Sanarme de esta Me quedan pocas cosas Si las enumeró Sabrás que son demasiado pocas Demasiadas Demasiadas Pocas cosas Me quedan pocas cosas Si las enumeró Sabrás que son demasiado pocas Demasiadas Pocas cosas Bueno, está ahí el caminito Cerveza de Diego ¿Está buena? ¡Qué espectacular! Resulta que no sé si podré Curarme de esta Resulta que no sé si podré Salvarme de esta Sanarme de esta Mirarme de esta Concorronización ¡Gracias por ver el video! ¿Están listas? Si Número Yeah ¿Los sabores? ¿Los sabores? ¿Los sabores? ¿Los sabores? ¿Los sabores? Gracias.